Buenas tardes. Revisamos noticias más alentadoras con Carola Gutiérrez que trae todos los panoramas y el espectáculo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Carola. Vamos a comenzar contándoles a ustedes del boom del K-pop, pero de ese, no hay duda, por supuesto. Ese pop que viene de Corea y que está pegando de manera significativa en nuestro país y que se manifiesta en los miles de seguidores que tiene la banda, por ejemplo, Super Junior, que aterriza nuevamente en Chile ahora para ofrecer un concierto en solitario este 25 de abril en Movistar Arena. El llamado K-pop empezó con furor en 2009 y en la actualidad ya hay más de 300 grupos de baile y cerca de 40 agrupaciones coreanas que son seguidas religiosamente por jóvenes de todo el planeta gracias a la difusión de la era digital usando las redes sociales para expandir la cultura coreana. Un ejemplo, el single Mr. Simple de Super Junior, una de las bandas más emblemáticas que llegó a ser tercer video de YouTube más visto en el mundo después de Lady Gaga. Uno de los pilares del pop coreano es que la imagen es una vía de expresión más y posee tanto peso como la música y fusionado así las raíces orientales con la influencia occidental. Por eso la mezcla de coreano con inglés. Algo que ya quedó demostrado cuando Super Junior tuvo una exitosa primera visita a Chile en noviembre de 2012 como parte del evento Music Bank realizado en la Quinta Vergara de Viña del Mar junto a otras destacadas agrupaciones de K-pop. Hoy en la Gése de Super Junior es especialmente unified vizera similar a Chile. We are super junior. Super Junior 5. Super Junior 5. Super Junior 5. Super Junior 5. ¿Dónde vas, Sion? Mi nombre es muy importante. Mi nombre es muy importante. ¡Movistar! ¡Hasta luego! ¡Súper Junior! En esta oportunidad, la boy band Super Junior llega en solitario con su gira Super Show 5. Los coreanos se presentarán el jueves 25 de abril a las 21 horas en Movistar Arena. Aún quedan entradas en Sistema.ticket con valores que van desde los 22.600 a los 135.600 pesos. La gira además suma fechas en Brasil, Argentina y Perú. Contagioso el ritmo de los Super Junior. Vamos de la música del cine, la superproducción El Llanero Solitario, protagonizada por...